Ay cariño, ay cariño me juraste Ay cariño, ay cariño me juraste Pero todo fue mentira porque tú a mí me fallaste Y la promesa, y la promesa que me hiciste Y la promesa, y la promesa que me hiciste Toditito fue mentira porque al diablo la mandaste Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Aquel cariño que dijiste que tenías y solo mentías, y solo mentías Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Y la promesa del amor que me juraste Y tú me fallaste, y tú me fallaste Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Aquel cariño que dijiste me tenías, y solo fingías, y solo fingías Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Aquel cariño tan grande que me juraste Y tú me fallaste, y tú me fallaste Ay cariño, ay cariño me juraste Ay cariño, ay cariño me juraste Pero todo fue mentira, pero todo fue mentira porque tú me abandonaste Y la promesa, y la promesa que me hiciste Y la promesa, y la promesa que me hiciste Toditito fue mentira porque al diablo la mandaste Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Aquel cariño que dijiste me tenías, y solo mentías, y solo mentías Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Y la promesa, y la promesa del amor que me curaste Y tú me fallaste, y tú me fallaste Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora Aquel cariño que dijiste me tenías, y solo fingías, y solo fingías Dispócrita, engañadora, mentiste, traidora